Si tu afeitadora ya tiene más barba que tú, es hora de pasarte a Gillette Presto Barba 3. Su diseño más abierto facilita su lavado para que las hojas queden más limpias y puedas disfrutar hasta 10 afeitadas suaves. Con Gillette Presto Barba 3 estás listo con una afeitada limpia y suave. Si tu afeitadora ya tiene más barba que tú, es hora de pasarte a Gillette Presto Barba 3. Su diseño más abierto facilita su lavado para que las hojas queden más limpias y puedas disfrutar hasta 10 afeitadas suaves. Con Gillette Presto Barba 3 estás listo con una afeitada limpia y suave. Gracias por ver el video.